La noticia salió publicada en un periódico sensacionalista. Decía simplemente que se había producido un incendio. Al llegar los bomberos, la policía, la prensa, encontraron a un hombre en una cama en llamas. Después de apagar el incendio y rescatar al hombre, le hicieron la pregunta obvia, 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 obvia. ¿Cómo se inició el incendio? No sé. No sé. No sé. No sé. Uno, dos, uno, dos, tres. Estaba e chava cuando me acordé. Estaba e chava. Estaba e chava cuando me acordé. La gente que tiene las camas en llamas se acuesta con gente que también tiene las mismas camas en llamas. Pero antes que nada, buenas noches. Sí. 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 Tienes el rato que hago a veces nena Pero sé que tú podrías extenderme a mí Había dos obreros Uno se quejaba de la comida todos los días El otro un día le pregunta ¿Quién te hace la comida? ¡Yo! ¡Más! Sé que es poco pero podría entender Que vine aquí en una misión Quiero curar pero mi mano solo toca Amor 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 Yo no sabía cuando me acosté, ya lo sabía. Estaba en la cama cuando me acosté con vos. Estaba en la cama, en mi piel. Estaba en la cama, en mi piel. Yo paro. Estaba en la cama cuando me acosté. Estaba en la cama. Estaba en la cama cuando me acosté con vos. Estaba en la cama. 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 Gracias.